Este año vamos a celebrar justamente los 110 años de fundación del liceo, ¿verdad? Es el liceo departamental, o sea, el primer liceo que tuvo Florida desde 1912. Aunque no funcionaba en este local, la gente a veces lo asocia al liceo departamental en sus orígenes con el liceo 2, porque era allí el lugar donde funcionó mucho tiempo. Empezó a funcionar en realidad en la calle Antonio María Fernández entre General Flores e Ituzangó. Ese fue el lugar primero. Después funcionó mucho tiempo donde actualmente es el liceo 2 y después se trasladó aquí. ¿Cuántas generaciones? Uno se puede imaginar. Evidentemente que muchísimas generaciones que han pasado por las aulas de lo que es este liceo, como institución. Tanto en lo que tiene que ver con el alumnado, sino también con el profesor. Todo, ¿verdad? En realidad en algún momento hemos estado mirando el archivo, algunas cuestiones que tenemos aquí en este liceo y cantidad de gente, cantidad. ¿Qué actividades se tiene previsto? Bueno, estamos planificando actividades. En realidad comenzamos el año con lo que se llama el módulo introductorio, que todos los liceos trabajamos en eso. Y se tomó como tema de todo ese módulo introductorio para trabajar con los chiquilines en los distintos niveles, el tema de los 110 años, la educación y su importancia, vinculándolo todo al tema de la celebración que tenemos. Y a partir de eso vamos a ir implementando actividades en el correr del año que tengan que ver con esta celebración. Y bueno, en algún momento tendremos algún acto que cierre un poco todo eso. En realidad la fundación fue el 8 de abril, pero era muy a comienzo de año para nosotros, después de vacaciones, después de dos años de pandemia, estamos recuperando ciertos ritmos que se vieron alterados por dos años de un funcionamiento distinto.